Ante el incremento de actividad del volcán Popocatépetl, autoridades del estado de Puebla buscan prevenir cualquier contingencia y por ello rehabilitarán siete rutas de evacuación entre abril y junio de este año. La Secretaría de Administración publicó el sitio de licitaciones para la atención del pavimento con concreto asfáltico de la carretera Cholula-Paso de Cortés en el tramo Cholula-Xalitzintla. Dicha vialidad incluye localidades de Cholula, San Gregorio-Zacapexpan, Santa María-Cuexcomac, San Miguel-Papaxla, Jaltepec, San Buenaventura-Nealtican, San Nicolás de los Ranchos y Santiago-Xalitzintla. Otro tramo a intervenir es la carretera Federal México-Puebla-San Andrés Calpan, así como la carretera de Santa Isabel-Cholula-San Jerónimo-Tecuanipan. Dichos trabajos se prevén en 90 días, del 1 de abril al 29 de junio. En una segunda licitación se encuentra la rehabilitación de la carretera Tianguis-Manalco-San Francisco-Buenavista-El Cerril, la que va del entronque carretero Atlixco-Atlimeyaya a Tianguis-Manalco-Tecuanipan, en las localidades de Santo Domingo-Tenantitla y San Pedro-Atlixco. La carretera Coyula-Amecac, en las localidades de San Juan-Amecac, San Lucas-Tulcingo, Tochimilco, Atsitsihuacan y Atlixco. Dichos trabajos serán por 60 días, del 1 de abril al 30 de mayo de este año. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda. Gracias. Gracias.